Damos paso enseguida a nuestro primer invitado del día, estamos hablando del abogado Esteban Torres, candidato a asambleísta por ADN, para hablar sobre los proyectos a la Asamblea ante las elecciones generales del próximo mes de febrero del 2025. Buen día, abogado Torres. Le saluda Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Qué gusto, buenos días, a las órdenes, Javier. Esteban, un gusto también para nosotros. Cuéntanos, otra vez a la Asamblea Nacional, en esta ocasión para febrero del 2025, que te hace impulsar a tener esta nueva oportunidad desde el Legislativo. Te escuchamos. Bueno, es un reto importante a nivel personal y a nivel político, ser candidato a la Asamblea Nacional dentro de un proyecto político muy sólido y fuerte, como es el del presidente Novoa, que tiene el reto no sólo de ganar las próximas elecciones a nivel presidencial, sino de consolidar el proyecto político con fuerte respaldo en la Asamblea Nacional. Así que por eso estamos en esta contienda. Es la primera vez que además soy parte de un proyecto colectivo grande, importante, fuerte, y eso me llena sin duda de compromiso, también de esperanza de que las cosas se pueden hacer bien en la Asamblea Nacional. Ahora, precisamente, muchas cosas que no solamente se manejarían desde la esperanza, Esteban. Por ejemplo, el presidente promulga la Ley Antipillos, y luego desde la Asamblea mismo hablan de un acto dictatorial, un delito, ha mencionado el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, confirmando que el Legislativo ya envió al registro oficial esta resolución de archivo de la llamada Ley Antipillos. ¿Qué balance haces al respecto sobre esta ley? Desde hace algunos meses sabíamos que la Asamblea iba a plantar cara al presidente de la República, por temas meramente electorales, es decir, no estaba en los planes de nadie que el presidente Novoa tenga un respaldo como el que tiene al mes de septiembre-octubre de este año. Para todos los sectores políticos debía ser un presidente de mero trámite, que iba a estar a medio gas en este año de transición y que los planes iban a permitir cualquier otra opción en 2025. Pero eso no sucedió. Eso no sucedió. El presidente tiene la primera intención de voto, una popularidad fuerte para haber estado con tantos obstáculos este año, y eso es lo que incomoda en la Asamblea. Y por eso no hubiera mejor forma que ver cómo se archivaba una ley para que Novoa no tenga un éxito legislativo. Pero lo que no se dan cuenta es que a la par los ciudadanos están cansados de lo que ha pasado en la Asamblea, y justamente eso es el combustible que motiva los buenos números del presidente de la República. Así que yo lamento que lo hayan hecho, porque esa ley lo que tenía eran controles más específicos de UAFE y SREI, actividades en donde, aparentemente lícitas, se maneja dinero ilícito. Entonces, esa era la finalidad de esa ley. La han archivado, han celebrado el archivo, no han propuesto nada, porque eso siempre hacen, atacan, pero no proponen absolutamente nada. Y lo que han hecho además es discutible, porque archivar un proyecto en primer debate, una ley económica urgente, sin duda se presta para una interpretación de que eso pudo haber sido mal hecho. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, esta alza de impuesto para carros usados, que forma parte de este proyecto de ley antipillos, nombrado por Novoa Esteban, divide también a los gremios del sector de los automóviles. La Asociación de Empresas Automotrices propone crear, o ha propuesto crear mesas de trabajo para analizar estas medidas, pero la Cámara de la Industria Automotriz propone reemplazar esa medida por uno que aplicaría solo a los microhíbridos. ¿No era la idea principal de Novoa, que también se dividan estos gremios? Actualmente todos pagamos cuando compramos un auto usado el 1 por mil, es decir, 1%. ¿Qué es lo que hizo la ley? Redujo ese 1% al 0,75 en autos que tenían un cierto valor comercial, 20 mil dólares si no estoy equivocado. Y subió eso a autos que tienen una valoración mayor. ¿Con qué objetivo? Realmente no es con un objetivo recaudatorio, porque si usted ve las provisiones, no es que era un impuesto para recaudar. Era un impuesto sobre todo para ver que, por ejemplo, autos que cuestan 60, 70 mil dólares, 80 mil dólares, y que a veces tienen avalúos comerciales menores, tengan un poco más de control para evitar que hayan posibles lavados a través de este tipo de compras. En el tema de los inmuebles a veces es un poco más complicado, las transacciones son mucho más bancarias. Pero en el tema de los autos, normalmente es a veces plata en cash. Entonces, esa era la finalidad. Ahora bien, si dijeron que estaba mal, tenían que hacer una propuesta. No la hicieron. Archivaron la ley. Y eso es justamente contra lo que nos hemos enfrentado estos meses, y contra lo que nos seguiremos enfrentando hasta las próximas elecciones. Es decir, esto no va a parar. Ellos tienen que ver la forma en la que golpean al presidente con uno, dos, tres puntitos para ver si las cosas cambian. Pero está bastante claro el panorama electoral, y solo hay dos opciones que están enfrentándose en la punta. La una es el regreso del correísmo de la mano de Elisa González, y la otra es la consolidación de este proyecto que se ha visto ya en acción en estos meses. Así que, es lo que pasó. Vamos a ver cuál es el siguiente paso de la Asamblea. Ahora, además de esta ley, Esteban, también está la ley de alivio económico, ¿no? Entre los proyectos del presidente Daniel Novoa, que han ido a la Asamblea, este proteger los empleos con varias medidas de alivio económico, parece que sí quiere caminar, al menos en lo que dure esta Asamblea. Aparentemente. Dicen eso, ayer se ha aprobado el informe con una mayoría de votos. Espero que lo mismo se dé en el Pleno, porque la Asamblea tiene siempre la libertad de configuración de los textos. Pero decir que todo está mal, y no hacer propuestas, tampoco es del trabajo de la Asamblea. Vamos a ver cómo camina. Ojalá no se les ocurra lanzar una moción de archivo en el segundo debate para archivar la ley. Ahora, los cambios en el seguro de desempleo, Esteban. Analicemos esta parte porque es un tema bastante delicado para los ecuatorianos, ¿no? El seguro de desempleo del IES que propone este proyecto de ley para el alivio financiero, una vez que ha presentado ya el presidente este proyecto debido a la crisis económica, derivada de la crisis eléctrica que también enfrenta a nuestro país, con los cortes masivos de luz que a día de hoy aún perduran. Hay que pensar en todas las formas para proteger el empleo. Una es, por supuesto, con incentivos tributarios a las nuevas contrataciones de jóvenes, algo que se ha probado exitoso ya en estos meses. Ha servido para que muchos jóvenes ingresen al mercado laboral. La otra es una protección de empleos, especialmente en aquellos negocios medianos, pequeños, que evidentemente, y no solo por temas de funcionamiento, sino incluso por temas económicos, pueden estar experimentando problemas para que no pierda la gente el empleo. Y este bache, que ha sido un bache, además, yo le diría mundial en la economía, una recesión, los Estados Unidos han estado mal hasta la elección de Trump, en donde se empiezan ya a mejorar los números, y por ende, a contaminar de buenos números al resto de países. Pero lo que se busca son medidas para aguantar ciertos ciclos económicos bajos, y que nos permitan no perder el empleo. Así que, es importante la propuesta del seguro, y es una propuesta que espero que cuaje en el debate de la Asamblea. Este debate, ¿cuánto va a permanecer en él, Esteban? Porque se plantea que los afiliados a la seguridad social que se queden sin trabajo entre noviembre de este año y enero del próximo, podrían acceder al seguro de desempleo en un plazo de 10 días. Este debate, ¿hasta cuándo va a durar? También es lo que los ecuatorianos se preguntan, y realmente si es viable, es aterrizable. Bueno, las leyes económicas tienen 30 días, ¿no?, para tratarse, es decir, que la Asamblea no se puede demorar más allá de esos 30 días. Entre los debates, diferente a lo que pasó con la ley anti-pillos, que la archivaron, como digo, no en el segundo debate, ni siquiera esperaron al segundo debate, o intentaron archivarla en el primer debate. Pero sí, hay un tiempo perentorio para que la Asamblea lo decida, lo cual significaría que tiene ya, dependiendo la respuesta presidencial, si no hay veto, si no hay sanción directa, una vigencia inmediata, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, la implementación institucional, porque a veces tenemos la ley y se demoran las instituciones en aplicar la ley. Lo que necesitamos es una aplicación inmediata para que tenga ese alivio a las personas que, como digo, han experimentado en este ciclo económico un bajón. Cabe recalcar, ¿no?, que se trata de esta modificación, teniendo en cuenta que actualmente los afiliados en relación de dependencia tienen que esperar dos meses para acceder a este beneficio. Esteban, y todo esto porque en la Asamblea, que ha cumplido ya su primer año con leyes que no funcionaron, no funcionaron del todo, soportaron incluso una lluvia de vetos totales por parte del presidente, que fue algo criticado también desde el Legislativo. Es que mire lo que hizo la Asamblea. Es una decisión sui generis, completamente antipolítica, solo por intentar golpearle a Novoa. Yo, por ejemplo, en un periodo anterior fui muy fuerte con un gobierno en funciones, lo combatí con fuerza, pero jamás llegué a esos niveles de completa incoherencia política, de, por ejemplo, quitarle la capacidad de veto parcial al presidente de la República. Yo fui presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales que debatió justamente esta reforma. ¿Y sabe lo que hicimos en ese momento? Siendo opositores muchos al gobierno del expresidente Lazo, votamos en contra de esa reforma parcial porque era ilógico quitarle o a Lazo, o a Moreno, o a Correa, o a Novoa, la capacidad del veto parcial en una democracia presidencialista. ¿Qué es lo que hizo esta Asamblea? Solo porque querían golpear a la Novoa le quitaron la capacidad de veto parcial. ¿Qué significa? Que ya las leyes el presidente no se puede imponer o arreglarlas con 92 votos, sino que con 70 a la Asamblea ya se impone. Entonces eso nos llevó a una serie de vetos totales que además se tratarán en la próxima Asamblea. Por eso es importante el equipo de gobierno en la próxima Asamblea porque todos esos vetos totales regresan en un año a la Asamblea y tienen ahí que tratarse nuevamente. Así que un error del legislativo solo por llevarle la contra a Novoa que ha roto el principio de colegislación en el Parlamento ecuatoriano y bueno, por eso están con esos números. Esteban, recordemos también que asambleístas que se han tomado el tiempo de su trabajo para aprobar resoluciones, declarar días nacionales por cualquier coyuntura. Recordemos la capital de la carne a Santo Domingo de los Colorados o la capital nacional del cacao a la provincia de los Ríos, que todo bonito, pero son apenas resoluciones o exhortos que no llegan o no han llegado acompañados de ningún plan o programa de apoyo o desarrollo de algo tangible desde la Asamblea. Sí, mira, a veces es el problema de la Asamblea, por eso hay que saber manejar la Asamblea y dirigirla bien, porque hay muchos eventos, homenajes, que son importantes en ciertas localidades. Sin embargo, el pleno de la Asamblea no es el mejor escenario muchas veces, por eso uno puede hacer homenajes en comisiones, en salones alternos y todo, pero no ocupar el espacio de las sesiones para este tipo de eventos que los ciudadanos ven muy mal. Esto simplemente es un manejo, no significa no festeje, por ejemplo, a esta localidad o no premie a este gremio, no, pero hágalo en el tiempo debido y como se tiene que hacer, es simple. El Código de la Niñez también, que está desde hace seis años aproximadamente en el congelador por falta de acuerdos, las bancadas legislativas piden tiempo, han pedido tiempo para discutir este código que ha sumado cuestionamientos, como muchos más, la proponente Pierina Correa, acusando a los asambleistas de no leer la norma y dejarse llevar por rumores, Esteban. ¿Cuál es el problema también en la Asamblea? Cuando usted deja pasar mucho tiempo un proyecto legislativo, cuando lo hace absolutamente reglamentario, estamos hablando de un código que tiene casi 600 artículos, evidentemente se complica no solo el debate, los problemas y los entrampados de ese texto legal, sino la misma aprobación. Eso es lo que está pasando con el COPINA. Entonces, no es bueno dejar pasar tanto tiempo, discutir tanto un texto, además con temas muy polémicos. Por ejemplo, en el tema de los niños, ¿cómo puede ser que no hayan corregido varios artículos que se meten con la educación de los niños, o también con temas sexuales y de su personalidad de niños? Estamos hablando de niños, no de adultos. Entonces, ese tipo de cosas a mí, en lo personal, siempre me molestaron de ese COPINA. Entiendo que la divergencia final fue por la imputabilidad o no de los menores, pero ese es el problema. Usted no puede hacer códigos de 600, 700 artículos y esperar que haya un acuerdo. Entonces, yo le digo, creo que el mejor camino ahora sería archivar ese proyecto. Es decir, hay muchas cosas que cambiar, pero lamentablemente ya perdieron la oportunidad de hacerlo. Así que, ese es uno de los problemas, más allá de temas muy personales que toquen ese código y que son inconvenientes para muchos. Oiga, Esteban, por otro lado, y también un tema coyuntural, ¿no? En su momento, usted mencionaba que asumir la presidencia por parte de Verónica Abad sería una decisión que llevaría a Ecuador una crisis social, política y económica, además de que no es una hermanita de la caridad, o también que sería nefasto, ¿no?, que llegue al poder. Pero ahora la Corte Constitucional ha admitido, a trámite de la solicitud de la Asamblea, en este caso de la vicepresidenta, y ahora esta audiencia de acción de protección presentada por Abad se ha suspendido hasta el 9 de diciembre. Un poco más de lo mismo en la Asamblea, Esteban. Sí, por eso hay que esperar a ver qué pasa en las decisiones judiciales. Yo en ese punto no quiero tocarlo en profundidad, pero como que usted sabe, he sido demandado por la señora junto con el presidente de la República en el TCE. Ese proceso ya se llevó a cabo la audiencia. Falta todavía la resolución, la estamos esperando, por eso preferiría no pronunciarme. Solo quiero decirle una cosa. Se ha criticado mucho este caso, pero nadie, absolutamente nadie, revisó el texto que ella misma presentó en el TCE pidiendo la destitución del presidente. Ahí sí se le aplaudió, los sectores políticos le apoyaron, le blindaron judicialmente cuando vino un pedido de la Corte Nacional motivado por fiscalía, en fin. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esas resoluciones de la Corte. Ha sido admitido a trámite que no significa resolución en positivo. Vamos a ver qué pasa. En las redes sociales, Esteban, también se ha publicado mucho sobre esto de la asamblea que responsabiliza al oficialista Hernán Zapata por cantantes de Tecnocumbia en el legislativo. Esta polémica presentación se ha dado durante un evento para resaltar a los artesanos nacionales organizados por Zapata. ¿Qué hay que decir al respecto? A ver, yo creo que no era ni el momento ni el lugar. Yo creo que la asamblea está bien para ciertas cosas, para otras no. Ese ha sido motivo de la crítica lógica de los ciudadanos. Ahora bien, también veo unos cuantos escandalizados, puedo ver unos muslos en la asamblea. Así que tampoco venimos de acá a hacernos los puritanos. Como les digo, no era el momento, no era el lugar. Entiendo que era un homenaje a los artesanos. Pero tampoco nos vamos de aquí a escandalizar como que fuéramos la santa inquisición. Además, déjeme decirle una cosa, muchas personas quizás no lo saben. Eso no es en el pleno de la asamblea nacional. Es en el salón contiguo al pleno de la asamblea nacional que se usa para ese tipo de eventos. Como digo, no fue el momento, no es el lugar. Entiendo el desagrado de muchas personas. Ha aclarado debidamente el asambleísta que ha liderado ese evento. Pero tampoco nos vamos de aquí, como digo, a escandalizar por algo que a todos nos gusta, que es la tecnocumbia, la música popular y tradicional. Esteban Torres, candidato asambleísta por ADN. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias también. Saludos cordiales de ustedes. Gracias. Gracias.